Y de los acontecimientos de todos los hombres, de encomendamos un evento, Luis Odile Anduván Sauri. 9 y 11 de la mañana, televidentes, saludándolos desde la ciudad de La Atalaya. Estamos ubicados exactamente en el barrio Espina Pérez, que también conecta con el barrio Motilones, que se está llevando a cabo la Eucaristía para despedir para siempre a Odile Anduván Sauri, y el niño de 12 años, que el pasado 4 de abril se quitó la vida. Pues hay gran conmoción, gran tristeza por parte de familiares y amigos. Este joven de apenas 12 años, este niño que comete este hecho, estudiaba en el colegio Juan Pablo I. Cursaba en modalidad virtual, cursaba sexto grado. Aquí se encuentran sus amigos, sus familiares, los allegados que han llegado a cumplir esta cita para brindarle el último adiós. Los vamos a hablar con más amigos. Tenemos aquí a un chico que ha cumplido la cita para darle el último adiós a Dylan. Hola. Hola. Buenos días para usted. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Usted era el mejor amigo de Dylan, uno de los mejores amigos? Sí, todo el día nos la pasábamos, salíamos a jugar, a andar ciclas, y él me convidaba y todo. ¿Cómo se enteran ustedes de esta trágica noticia? Es obvio, sentí muy duro por el pana, porque siempre salíamos, y para qué vaya a hacer eso. Ahorita están todos ustedes reunidos, los compañeros, vecinos, ¿qué sienten en ese momento? Pues nada, pues duro por él haber hecho eso, si era un niño todavía, y para que fuera hecho eso. ¿Cuándo fue la última vez que compartieron con Dylan? El sábado, el sábado en la noche, porque él se fue todo contento para la casa. ¿Cómo lo recuerdan? ¿Ese recuerdo que queda plasmado en ustedes, sus compañeros, sus amigos? Pues que él era un niño contento, que él se veía contento, que siempre le gustaba estar al ispito. A él le gustaba caichisito, reír y de todo. No le daban los problemas en la cara, ni nada. Ok, bueno, muchas gracias. La familia ha tratado de no entregar ninguna declaración para poder conocer un poco más detalle a detalle de todo lo que ha sido esta lamentable noticia para toda la ciudadela de Atalaya. Vamos con más amistades. Hola, ¿qué tal? Usted aquí también, acompañando este dolor que vive la ciudadela de Atalaya, la familia de Dylan Dubán. Pues es una cosa lamentable, pero nada más que decir, si nos Dylan Dubán. ¿Están ustedes aquí todos reunidos para darle el último adiós? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué pasa por su cabeza en estos momentos? Pues con él vimos varios momentos de acuerdo felices. Fue un tan amigo. Era la alegría del parche. ¿Ustedes de pronto conocían de algún problema que de pronto lo perturbara a él? Pues, la verdad no. Siempre ya era feliz. Sí. Siempre ya era feliz. Cada rato era, ¿qué? ¿o para el río? ¿o qué? ¿o para dónde es? ¿vamos a rumbear? ¿o qué? ¿qué vamos a hacer? La verdad no sabemos ni por qué lo hizo, porque sin palabras con el chino. Todos los días era más feliz que nosotros aquí todos reunidos. Sí, como desde el primer día hasta el último día, desde el domingo lo estamos esperando hasta hoy, que es el último día y sin palabras con él. Pero bueno, muchísimas gracias. Ahorita se lleva a cabo una eucaristía. Una vez finalice, pues el cuerpo será sepultado. Hola, ¿cómo estás? ¿Familiar o amistad de Dylan? Sí, amistad. Soy la mamá de una amiga de él. ¿En dónde lo van a sepultar? Tengo entendido que es la esperanza. Una vez finalice la eucaristía, todos se van a desplazar hasta el campo de paz. Sí, o sea, es una noticia que nos agarró a todos de sorpresa. Fue algo que no nos esperábamos. Bueno, lo poco que yo logré distinguirlo fue un niño muy alegre, contento, recochero con sus amigos. Siempre estaba, siempre tenía una sonrisa en su rostro, nunca demostró en ninguna depresión o algún decaimiento, no, nunca. El mejor consejo que yo le puedo dar a los padres de familia hoy en día porque soy mamá y lamentablemente pasé por un caso similar. Mi hija intentó suicidarse y ellos cuando sufren de depresión aguda, se llama eso, ellas nunca lo van a demostrar, jamás. Ellos siempre van a tener su sonrisa en el rostro y lo mejor es estar más atentos a ellos, prestarles más atención. ¿Usted pudo vivir una situación similar a esto? Mi hija intentó suicidarse en diciembre, el 7 de diciembre, ella tomó veneno. Mientras todo el mundo prendía sus velitas, yo estaba prendida en la clínica rogándole a mi Dios que salvara a mi hija porque una niña de 13 años, porque mi hija hasta ahora va a cumplir 14. ¿Qué problema la perturbaba a ella? Ella tenía un novio que pues lamentablemente me la tenía azotada, no permitía que tuviera amigos, que no tuviera celular, que no tuviera nada y pues todo eso la afligió, todo eso la... ¿Pero usted conocía esos problemas que le estaban afectando? Lo vine a conocer después, después, después. Después de lo que pasó. Después de lo que pasó y pues nunca estuve de acuerdo con esa relación y fuera eso pues los regaños que yo le hacía y todo eso la llevó a eso, sí. Y hoy en día, gracias a Dios, que tengo a mi hija conmigo, la tengo viva y hay que prestarles más atención a nuestros hijos. Tuve cometido un error como mamá, lo acepto, no estuve pronto más encima de ella, más... Y hay que estar más encima de nuestros hijos, estar más pendientes. Hoy en día no hay que criarlos a la antigua como nos criaron a nosotros, no. O sea, hay que tener manos duras, sí, saberlos guiar por el buen camino, pero también saberlos entender, saber qué amistades tienen. Saber con quién están, con quién se la pasa, qué tiene, hablar con ellos. Ser no solo los papás, sino un amigo para ellos. Trece años. Tiene trece años, este año me cumple catorce. Y le doy gracias a Dios que tengo a mi hija viva y no pase por la situación en que está esta familia. Y le doy gracias a Dios que la tengo conmigo. Y el mejor consejo que le doy a los papás de hoy en día en Cúcuta es que sean más pendientes de sus hijos y que sean una mano amiga para ellos. Y le doy gracias el llamado a los padres de familia a que estén atentos al comportamiento. Entonces, si usted decía algo muy importante, el problema que los afecte no podría ser visible. Por lo tanto, a los padres de familia, pues se les haría algo difícil saber qué está pasando, qué problemas están atravesando los jóvenes. Hay que estar, como volverles, repito, más pendientes. Hay muchas redes sociales, no falta el que los endulza a la droga, al mal camino. No, hay que estar más pendientes de nuestros hijos, saber qué les pasa, sentarse, hablar con ellos. Así como hablamos con nuestras amistades, con nuestros amigos, salimos y recolchamos como padres de familia, hay que sentarnos, hablar con nuestros hijos, entrar, como dicen ellos, en la onda y saber qué es lo que les pasa, porque para no seguir viendo esta situación, de ver cómo a nuestros hijos se nos quita la vida y la vida nos los arrebata de una manera inesperada. Muy bien, muchas gracias. En estos momentos 9 y 19 seguimos en vivo, en directo. La Eucaristía se cumple aquí en la parroquia Natividad de Nuestra Señora, ubicada en el barrio Motilones, que conecta también con el barrio Ospina Pérez de la Ciudadela de Atalaya. Pues está la información. Este es el panorama de esta hora que se registra en este parque muy conocido. Ya sus familiares están a punto de iniciar esta caravana, esta triste caravana para brindarle el último adiós a Dylan Duván Sauri, niño de 12 años, que el pasado 4 de abril se quitó la vida y fue encontrado por uno de sus amigos que llegó a la casa y lo encontró en esta lamentable escena. Amigos de TV Cúcuta, finalizamos esta transmisión recordándole a todos los padres de familia desde TVCúcuta.com. Hacemos un llamado a los padres de familia a que siempre estén muy pendientes al comportamiento de sus hijos. Información suministrada por parte de Sandra Núñez ante TV Cúcuta.com.